Buenos días. Extracción del ADN del hígado del polio. En esta práctica realizaremos la extracción del ADN de células animales, en este caso el hígado del polio, poniendo en manifiesto su estructura fibrilar y el extraordinario grado de arrollamiento que permite el empaquetamiento del núcleo celular de las altísimas cadenas de esta molécula. Para esta práctica necesitaremos el cuidado animal, un hígado del polio fresco, necesitaremos un filtro, necesitaremos un vaso, necesitaremos 50 mililitros de agua, también de eso si tenemos 50 mililitros de alcohol bien frío, necesitaremos una licuadora, sal y 5 mililitros de detergente lavado de hígado. Procedimiento, primero, triturar en frío la muestra de hígado mediante la licuadora para homogenizar el tejido, este procedimiento también rompe muchas hígado liberando su contenido. Añadir 50 mililitros. Añadir 50 mililitros. 3 Hígado 1 Tercero, filtrar varias veces el resultado. Este filtrado es lento, pero retendrá en el pañuelo restos de tejido. Cuarto, añadir el filtrado resultante de una cucharada de sal. Esta, en primer lugar, provoca un choque osmótico, que es capaz de romper algunas membranas no afectadas por el tratamiento anterior. Además, las cargas positivas de los iones de sodio atraerán luego las cargas negativas del ADN, manteniéndolo en la disolución. Quinto, añadir ahora 5 mililitros de detergente y remover suavemente. Mezclando bien, pero evitando que se forme espuma, el detergente completa la ruptura de las membranas al disolver y separar los lípidos de las vínimas. También interviene en la separación de las proteínas que rodean al ADN. Sexto, con los pasos anteriores hemos conseguido tener el ADN libre en la disolución acuosa, la cual contendrá también diversos restos tisulares y celulares en función de la bondad del filtrado. A continuación, hay que separar el ADN haciéndolo precipitar. Séptimo, ahora se añaden unos 50 milímetros de alcohol muy frío. Teniendo cuidado de hacerlo, ladeando el vaso y dejando resbalar muy lentamente el alcohol por la pared de aquel, para formar una capa sobre la solución anterior. Es muy importante evitar que se mezclen ambas soluciones, pues será en la interfase donde se precipitará el ADN. Octavo, el ADN irá apareciendo poco a poco en la interfase, agua-alcohol, en forma de grumos blancos. Finalmente, después de haber esperado unos minutos, se pueden observar unos filamentos blancos que quedan suspendidos en la parte superior de la mezcla, que viene siendo el ADN, mientras que en la base queda depositado el excedente de compuestos.